¡Gol! 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 Bueno, ya al final, después de los últimos tropiezos, era una situación insostenible. Es verdad que ya llevaba ahí en el filo varias semanas y al final, pues ha tocado fondo, la situación no podía continuar así y supongo que era lo esperado, pero bueno, ahora mismo la situación del equipo es bastante preocupante y esperemos ya, en esta situación límite, creo que era el último volantazo para intentar enderezar el rumbo, que es complicado. Bueno, yo creo que bien, porque la verdad es que el cambio de Baraja por Sandoval, Baraja no ha mejorado ni en números ni sensaciones al anterior entrenador, así que bueno, yo creo que no le quedaba otro camino al club, porque el otro día contra el Mirandés para mí se tocó fondo, partiendo de la base de que evidentemente el problema extraño en el Rayo no es el entrenador, pero bueno, como no puedes echar a casi toda la plantilla, que es lo que a lo mejor merecerían algunos, pues yo creo que el cambio, bueno, pues yo sinceramente si fuera director deportivo del Rayo, también hubiera prescindido de Rubén Baraja. Bueno, pues es lógica, porque los resultados es que han sido peores que los de José Ramón Sandoval, entonces una vez visto el partido ante el Mirandés, lo lógico y normal era cesar a Rubén Baraja, porque era lo mismo que has hecho con el anterior entrenador, entonces sí que lo veo normal. Bueno, yo creo que tal y como estaba el equipo era algo normal y era algo que se tenía que haber dado, pero bueno, yo creo que Baraja no ha sido el responsable de la situación, pero en lo deportivo pues el equipo estaba hundido, la situación del Rayo Becano trascendía al lado deportivo, y bueno, creo que el equipo necesitaba un cambio para tratar de sacar la situación a nadie, porque Baraja había quemado todas las balas que tenía y no había más que se volviera a hacer. Pues me parece desafortunada y desacertada porque aunque los resultados no han acompañado, que ha sido principalmente la razón por la cual Baraja ha sido destituido, ha tomado una serie de decisiones deportivas, meramente deportivas, dentro del vestuario, que considero que eran necesarias para que el Rayo Vallecano revirtiera esta situación. Lo que establece y lo que deja entrever tanto la destitución de José Ramón Sandoval como la de Rubén Baraja es que no hay un peso suficiente de la dirección deportiva para que se tenga un poquito de confianza en las decisiones deportivas y que lo único que prima son los resultados. Obviamente el equipo está a un punto de descenso y eso siempre agobia mucho tanto a la directiva como a jugadores como a todos los estamentos del club, pero si se sigue una línea, si se apuesta por ella, yo creo que hay que darle continuidad y en ese sentido creo que volver a cambiar un entrenador y tener la última bala, porque Michel es la última bala para el Rayo Vallecano, en forma de tercer entrenador, es algo bastante desacertado y dice mucho de cuál es la organización del club. La verdad es que Michel estaba llamado a ser entrenador del Rayo en algún momento, es un hombre de club, es un hombre de barrio, poca gente conoce lo que es vestir a franja como lo conoce él. Quizás no es el mejor momento, tal y como están las cosas, pero si hay alguien que sabe cómo respira esto, cómo respira un vestuario, cómo respira este vestuario, la afición, es él. Yo creo que Michel es la última esperanza de los frangirrojos y de los rayistas por salvar una temporada que está siendo preocupante y que puede terminar siendo un desastre. Bueno, pues sobre todo unión, porque Michel es uno de los jugadores que más ha vestido la camiseta del Rayo, es una institución en Vallecas, la gente le quiere mucho como jugador, yo creo que se está formando como entrenador del juvenil, a lo mejor no es el mejor momento para acoger al Rayo, algunos dicen que es un marrón, bueno, yo creo que es una oportunidad para él y sobre todo para conseguir un milagro que es ahora mismo la salvación, porque puede sonar muy gordo lo que voy a decir, pero con la plantilla que tiene el Rayo, pues sí, ahora mismo la salvación será un auténtico milagro porque la situación ahora mismo es muy, muy, muy delicada en lo deportivo y hasta en lo institucional, con lo cual yo creo que lo que va a implantar Michel ahora es eso, yo creo que unión un poco entre la plantilla y sobre todo la grada. Pues lo aclaro que lo que me han comentado algunos compañeros, tiene que dar unidad al grupo, porque es verdad que es un grupo dividido, un vestuario en el que hay dos bandos y no se ponen de acuerdo para nada, veremos si hay una pieza y un hombre fundamental en la historia del Rayo y que es importante en el propio vestuario, porque tienes compañeros ahí, puede unirlo todo y hacer que todos vayan a una, esa es la clave. Yo creo que Michel puede aportar optimismo y sobre todo un cambio psicológico en el equipo, Michel hasta hace un par de años era parte de la plantilla de muchos de los futbolistas que están en el Rayo Vallecano, con lo cual puede empatizar mucho con ellos y ellos con él y creo que puede ser clave y puede ser el eslabón de esperanza que necesita este Rayo Vallecano para salir adelante, porque no necesita otra cosa que optimismo y un cambio en la dinámica psicológica del equipo y creo y confío en que Michel sea ese eslabón. Sinceramente no lo sé, él es un mito del club, es una leyenda, es el tercer jugador que más partidos ha disputado con la camiseta Fuenji Roja, pero eso no lo acredita como buen entrenador, no estoy diciendo que sea malo, porque su recorrido en el juvenil en cuanto a juego es bastante parecido al de Paco Gémez, de hecho estuvo con él en su cuerpo técnico cuando el Rayo Vallecano formó parte y compitió en primera división, también fue nombrado director de metodología de la cantera para unir un poquito ese estilo de juego y esa idea a todas las categorías inferiores, pero más allá del cambio futbolístico que podamos ver, que va a ser bastante complicado también de introducirlo de manera rápida por el poco tiempo de reacción que hay, y por las pocas jornadas que quedan para llegar a la última que es la 42, en ese sentido no lo sé, todo el mundo hace referencia a que lo que se hace falta es un gestor de vestuario, alguien que sepa unir a todas las partes del vestuario y que sepa reconducir la situación, yo no sé si Michel va a ser capaz, parece que ese va a ser su principal y mayor reto de aquí a final de temporada, pero sinceramente yo no sé si su condición de jugador mítico del Rayo Vallecano le va a dar esos galones y esa jerarquía para saber reconducir una situación que en el vestuario está bastante tocada. Pues la verdad es que ahora mismo hay pocas cosas que estén yendo bien, la gente, la afición y la directiva y el desencuentro cada vez es mayor, la situación deportiva no es buena y lo que hablamos de los entrenadores, cuando ya es la tercera, bueno, es el tercer entrenador que traes aquí, es que hay problemas que trascienden de lo deportivo y trascienden del entrenador, evidentemente hay cosas que no son culpa de él, lo dijo Baraja acertadamente en la última rueda de prensa y estoy totalmente de acuerdo, aquí hay problemas en este club que van más allá de la figura del entrenador. También muy difícil, yo creo que es el peor año de Raúl Martín Presa en la gestión, acompañado también por el asunto deportivo, la situación institucional y también social del club es muy, muy, muy delicada y se ha unido también a la deportiva, es lo que yo decía antes, todos los equipos que están abajo en segunda todos tienen problemas deportivos, pero es que al rayo hay que sumarle problemas institucionales y también sociales, con lo cual yo creo que ahora mismo la situación es muy, muy, muy difícil y por eso te decía antes, yo creo que Michel va a traer un poco esa unión que a lo mejor necesita el club en estos momentos tan delicados. Es que el mal momento institucional viene desde el verano, en el verano se vieron tomar algunas decisiones que eran o bien seguir con el núcleo duro del vestuario o bien apostar por un núcleo que quisiera José Ramón Sandoval y se eligieron las dos cosas y ahí ha sido cuando ha chocado todo, entonces no se ha ido arreglando nada, yo no creo que haya hecho nada en este mercado invernal para mejorar el tema y lo único que esperamos todos es que el rayo se mantenga por lo menos en segunda división y se hagan bien las cosas desde un principio. Es lo que te digo, es una tras otra, una tras otra, una tras otra, un día tras otro, una semana tras otra, no sé ni por dónde cogerlo, lo que tiene que pasar es que el equipo se salve, que mantenga la categoría y tratar de mantener una calma y una tranquilidad social. Bueno, la temporada que está viviendo el Rayo Vallecano es un fiel reflejo de lo que es la organización en todos sus estamentos. Hay bastantes deficiencias, no sé por qué, no estoy dentro para saber por qué, pero es evidente que las hay. Que haya tres entrenadores no es más que una extensión de los problemas graves que hay dentro de las oficinas del club. Tenemos ejemplos, tenemos mil ejemplos. El caso de Zozulia, muy mal gestionado, que todavía no se ha resuelto, por cierto, a día de hoy. Tenemos el caso de las líneas del campo de Vallecas. Tenemos el caso de que a Quiem se le llevan el coche porque no se informa de que es un jugador nuevo que va a ir y se da la matrícula de su coche para que no se lo lleve la grúa. Tenemos las macetas de la ciudad deportiva en la entrada tiradas en el suelo y casi rotas. Entonces, hay una dejadez y una falta de organización que al final, obviamente, se ve influenciada y se ve reforzada con malos resultados. Entonces, todo eso se acrecienta y todo eso se agranda. Quizás con Paco Gémez, en las cuatro temporadas que estuvo él, más la que estuvo José Ramón Sandoval en primera división, el hecho de competir en la máxima categoría tape todo eso. Pero se está viendo que la organización en todos los estamentos del club no es la acertada y que está teniendo resultados drásticos y bastante peligrosos, tanto en lo social como en lo deportivo. Es que no sé si en el fondo se han terminado de ubicar en lo que es segunda división. Creo que desde el principio el hablar de ascenso y ponerse esas cotas ha sido quizá un error. No sé si es eso lo que ha pesado, que muchos no han terminado de adaptarse a lo que es la categoría. No sé si es que no ha habido unión en el vestuario desde el principio y es algo que ha ido pasando factura. Creo que ha habido tantos elementos que muchas veces se nos escapan, que es complicado decir un único por qué. Pero ¿por qué no arranca el equipo? Pues es que no sabría decirlo. Pero creo que en algunos casos preguntándoles en entrevistas a ellos mismos ni siquiera son del todo conscientes de qué está pasando. Es complicado y Michel ahora tiene una labor difícil porque tiene muy poco tiempo para dar con la tecla. Y bueno, pues desear que la encuentre porque se va acabando el tiempo y la verdad es que los equipos de abajo están apretando y la dinámica del rayo no es buena y la verdad es que hace temerlo peor. Yo la veo crítica ahora mismo. De hecho, yo que veo muchos partidos de segunda división, yo creo que ahora mismo el peor equipo de los 22 en cuanto a sensaciones es el rayo. Porque no ves nada. O sea, ves un equipo que está muerto, un equipo que cuando le empatan se viene abajo, que no reacciona, muchos cambios en el once, ya son tres entrenadores. Yo la situación deportiva la veo mal. Dicho esto, yo creo que es reversible, que todavía se puede solucionar y que todavía hay margen de mejora. E insisto, para mí sería un auténtico milagro porque a día de hoy el rayo es de los peores equipos de segunda división o en los que peores circunstancias está. Yo creo que todos no están tirando a una. Es verdad que los dos bandos que hay en el grupo son los que están perjudicando a todos. Los entrenadores se han ido posicionando cada momento por un bando o por otro, no se han querido mojar por unos o por otros y ha sido lo que les ha deparado la situación en la que están, que es una situación bastante mala. Eso que te digo, el estado psicológico, la dinámica negativa que se viene arrastrando desde Anoeta, desde el mes de mayo del año pasado, se viene arrastrando toda la situación negativa y cada semana y cada mes nos topamos con un nuevo evento, con una nueva desgracia, con una situación. Cada semana pasa algo en el rayo vallecano y yo creo que fallaba eso. Esa dinámica, ese arrastrar, un estado psicológico negativo, era lo que estaba fallando. Y por eso creo que Michel puede ser a lo mejor la última esperanza que le queda a ese rayo vallecano para salvar la categoría. No tener un proyecto. Se estableció un verano que José Ramón Sondeval era el indicado para conseguir el ascenso porque ya lo había hecho previamente y porque sabía manejar a ciertos futbolistas que hay ahora mismo en la plantilla del rayo vallecano. No fue así, fue todo lo contrario y además de ello se volvió a repetir que tras 13 jornadas se volvió a romper otro proyecto. Estoy refiriendo al de Rubén Baraja en ese sentido. Si lo único que prima son los resultados y la fuerza se la llevan los jugadores y encima no están dando el nivel que tienen que dar, lo que falla es que no hay un proyecto y no hay idea definida, tanto desde el principio de temporada como hasta el final de temporada por parte de la directiva. ¡Unión Rayo!